Típico en las pinches viejas, mamonas presumidas Suben una foto y ponen Ignora mi cara Pa' qué chingados ponen que no es su cara Si pa' eso la suben, pa' que vean su pinche cara, ¿no? Entonces, pa' qué vergas Suben una foto y ponen Ignoren mi cara Entonces, vete chinga tu madre O la típica Ay, estoy gorda Tengo longitas aquí Pinche perra Y están bien buenas acá Eso lo hacen pa' que le va a todos mamadores acá Ay no, mijo Estás bien buena, mamita Estás bien rica, chiquita La neta, como me cago en las pinches viejas así Otra Salgo fea Y todos los vatos No, mijo, sales hermosa, preciosa Eres como el sol que ilumina mi mirada y la verga Pinches viejas presumidas culeras Si estuvieran gordas o feas no pusieran eso La neta, a ver Por, neta, carajo Puta madre Un saludo pa' todas las mujeres que se quieren y se aceptan como son Y no son presumidas No son esas pinches fotos al face He visto muchas fotos ahí en el face de que Ay, estoy fea, estoy gorda y la verga Si estuvieran así no lo pusieran Lo ponen porque están bien buenas culeras Órale, se las saben, sender netas Un saludo pa' todas las mujeres que se pueden ver Un saludo pa' todas las mujeres que se puedan ver Si estuvieran así no lo pusieran Las mujeres que se pueden ver Huele a no ser Seguiremos Un saludo pa' todas las mujeres que te gustan